Este lunes se reanudarán las operaciones del campo LACIR Infantas luego de acuerdos logrados en las siete mesas de diálogo en el corregimiento del centro tras semanas de protestas y parálisis. A sus juntas, el proyecto LACIR Infantas y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja manifestaron su compromiso de resolver las diferencias mediante el diálogo. Lo más importante es que con base en el diálogo, con base en la búsqueda de los intereses en común, se ha podido lograr un resultado, un documento que marca un norte claro de responsabilidades y sobre todo y lo más importante para nosotros, de bienestar y de grandes oportunidades que se dan para las comunidades, para la gente en nuestro corregimiento del centro y para toda la gente de Barranca Bermeja. Julián Rodríguez, presidente de Asojunta, resume así los acuerdos logrados. De verdad que de corazón agradecerle por el tiempo y la paciencia que tuvieron. Salimos y seguimos en la mejor tónica trabajando y apuntando todos a lo que queremos que es el desarrollo del corregimiento del centro, que podamos trabajar y ser los mejores vecinos con el proyecto, con la alcaldía. La gerente del proyecto, Olga Lucía Díaz, dijo que la reactivación del campo revitaliza la vida del corregimiento del centro. Las comunidades en conjunto con Ecopetrol y por supuesto con la comisión que delegó la alcaldía para este ejercicio, pudo llegar a unos acuerdos de cambios estructurales en algunas temáticas que requerían ser revisadas, ser observadas, todo esto para construir. Yo creo que lo más importante de esto es que en el entendimiento de cada tema, con el detalle de cada uno de ellos, logramos construir cosas que van a beneficiar tanto a la comunidad como el mismo proyecto. Para este lunes 6 de julio se tiene previsto la renovación de las actividades en Campo Las Irinfantas tras varias semanas de parálisis y de protestas.